¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre coches baratos. Está claro que el coche no es la solución de los problemas de movilidad. La movilidad individual motorizada no tiene sentido, a no ser que no existan otras posibilidades. Pero si hablamos de coches, está claro que el eléctrico es el más sostenible. Ahora, ¿por qué en España no compramos más eléctricos? Uno de los motivos estoy convencido de que es el precio, pero estoy seguro de que no es el único. Así que vamos a ver la lista de coches más vendidos en 2023 con sus precios, y luego tú me dices si también estás conmigo en lo del precio o no, o tienes otras ideas. Empezamos con los eléctricos más vendidos. El primero es el Tesla Model Y con casi 7.000 unidades que vale unos 35.000 euros. El siguiente también es un Tesla, el Model 3, 6.000 unidades con 40.000 euros. Tercero el MG4, 3.000 unidades, 28.000 euros. Fiat 500, 2.000 unidades, ya va bajando 28.000 euros. Dacia Spring, 2.000 unidades y unos 19.000, es el más barato de la lista. Y luego ya tenemos, pues por debajo de las 2.000, el Audi Q e-tron 55.000 euros, el Kia Niro 41.000, el Mini 27.000, Citroën eléctrico C4 31.000 y Cupra Born unos 42.000 euros. Más o menos ha quedado claro por dónde andan los precios y las ventas. En total, si sumamos los 10 eléctricos más vendidos, han hecho unas 28.000 unidades vendidas en todo 2023. Más o menos. Vale. Pues ahora vamos con los no eléctricos, con los de toda la vida. El primero es el Dacia Sandero, que ya tiene 28.000 unidades vendidas, igual que todos los eléctricos, y el precio anda desde los 13.000 euros. Ojo a este dato. Siguiente sea Tarona, 21.000 unidades también con unos 22.000 euros. Toyota Corolla 19.000 unidades. Aquí van bajando más o menos poquito a poquito, ¿vale? De unidades. 30.000 euros, el MG ZS 17.000 euros, Peugeot 2008 20.000 euros, Hyundai Tucson 26.000, Toyota C-HR 27.000, Kia Sportage 27.000, Volkswagen T-Roc 26.000, Toyota Ibiza unos 15.000 euros. Con esto ha quedado claro que más vendido es el Dacia Sandero, con un precio muy barato. Y luego está el MG ZS y el Ibiza. Pero claro, si nos fijamos en el resto, anda entre los 20.000 y 30.000 euros. Así que, ¿cómo interpretamos esto? Yo entiendo que si alguna marca fuera China europea, sacara un eléctrico realmente asequible, con precios como ya hay en China, por ejemplo, con el Bay de Seagull, con precios entre 9.000 y 11.000 euros al cambio y autonomías entre 300 y 400 kilómetros, pues sería muy fácil ser el coche más vendido. Hombre, un poco de autonomía más tampoco estaría mal. Pero viendo los precios, tampoco tengo tan claro que sea el principal factor determinante, el principal factor para decidir comprarse un eléctrico o no. No lo sé. ¿Tú qué crees? Cuéntamelo en redes. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos!